Por la vida que me quedé por delante, y por las noches, por las tierras, por las lunas, por momentos que vuelve en alguna parte, por mantener el equilibrio en mi locura, por contemplar el amanecer entre sus grandes, por esperar recuperar mi futuro, por las mancarias, por las veces tan brillantes, por no aguantar algo así, con miedo de duro, por suspirar con los palos en los estallos, por confiar en las manos de estos cigarros, por aguantar sin miedo el patio de los años, la noche ya sabe que están desesperados. ¡Canta conmigo! ¡Por eso canto! ¡Para ponerme en manos de los cantos! ¡Por eso canto! ¡Para ponerme en manos de la vida! ¡Por dirberá! ¡Para ponerme en manos de los cantos! ¡Para ponerme en manos de los cantos! ¡Por saber, sorprender, fantasía, dar! ¡Oper el hielo, pala, pita, sin prejuicio! ¡Canalizar la situación de estas llenas! ¡Oh, que soleranse con los pequeños y juicios! Formado de este canto de bastos brillanos Y se vive sin pie, con cinturón dime Tendré las manos, no sólo a los más cercanos El amor hace cuando el corazón nos pide Porque no es tanto, pero no es mentir Por el gusto es la vida de los amargados La voz impida por para ver con su amigo La de vos ojos de los que más nos pegaron Por esto canto Para ponerle más color a lo que hago Por esto aliviar Para ponerme en toda la vida Por mi verdad La vida es la posibilidad Y que estudiaría Y que estudiaría Y que estudiaría Ahora que necesito hacer un favor Mientras le distraba la copa Cantáis eso que dice Por eso La libertad de mi vida La triste es porque yo, eh Le damos la vuelta a los micrófonos Bueno, gracias, Aragosa, fuerte pedazo de voces, eh Otro aplauso fuerte ahí Vamos a ver, palmas Vamos a ver Por eso, arriba, para ponerle más color a la vida Por eso, en el país, hacerle esta mentira Por eso, arriba, la libertad de mi vida Vamos a ver, palmas Por eso, canto Para ponerle más color a la vida Por eso, arriba Para ponerle más color a la vida Por eso, en el país, hacerle más color a la vida Ponme otro whisky Mañana te lo pago Y es que todo me encanta Así por la cara Por eso, en el país, hacerle más color a la vida Querida, te da, gran Ven a mi hermano Te llama Genú Galván ¡Donde lo quiera poner! ¡Donde lo quiera poner! ¡Donde lo quiera poner! El Davino Diego de la Mancha, que toca todos los instrumentos y siempre lo es marrón para que toque alguno, el que sea. Hoy está el cajón. Davino Diego Manchevo, fuerte el estrés, fuerte aplauso, ¿eh? ¡One, two, three, three! Yo me llamo Raúl Galván y junto a Antonio y a Piña formamos los Galván. ¡Hoy somos un 60% o así, ¿no? Un aplauso a Piña también, ¿eh? ¡Que pasa, ¿no? ¡Gracias, Raúl! ¡La última conmigo, camarero! ¡Gracias! Ponme otro whisky, mañana te lo pago. Un aplauso pa' los camareros. Ponme otro whisky, mañana te lo pago. Es que todo me encanta, así por la cara. ¡El aplauso más grande para Coragosa! ¡Eh! Bueno, me ayudáis a cantar esto fácil, ¿no? Yo digo, por eso canto. Vosotros decidís para poner más con los llantos. Yo digo, por eso arriba. Y vosotros para poner más con la realidad, ¿vale?